¡Hola amiguitos! Hoy vamos a jugar una super partida otra vez, nuevamente con mi amigo Master Z Y estamos esperando a un amigo que se llama Stanley, ese man es muy bueno, muy bueno Me estoy ruidando de gente muy buena para ver si aprendo a jugar Hace mucho rato no juego, entonces vamos a mirar como nos va Oh, oh, ¿qué pasó acá? Ay, no se puede mover ese numerito Ah, ya, hay un numerito, increíble ¿Qué hacemos? ¿Comenzamos? Pero se lo tiene que esperar el compañero ¿A quién? Pues tú le dice que está el lío, no sé No, le dijimos que a las 3 de la tarde, mira, ahí está esperándonos, no toca a las 3 Ah, bueno, entonces ¿qué? ¿Jugamos Free For All o Juego de Armas? Ah, yo no sé, lo que sea, maldita sea ¿Y ese botoncito que parpadeé acá es por qué? Ese es el botón para que usted tenga la grabación y eso Ah, ah, cambié el motor de grabación, muy bien Dejémoslo por acá que no se vea ¿Listo ahí? Eh, entonces, ¿cómo hacemos? Listo Listo, listo Vamos a ver muchachos, muchachos Ese botón yo voy a dejarlo por acá Un poco por acá ¿Ahí? Sí, para que no le incomode los botones Igual a mí me incomodo A ver Spirit Ranger, no me gusta este mapa ¿Qué es Spirit Ranger? Un mapa Ah, un cosito para jugar Lo amarillo es el mapa Y acá abajo es el modo de juego Y arriba la imagen del modo de juego Y acariciándose a nuestro equipo A la derecha están los rivales Hijo de mágica, pero es que todos los rivales Son de 40 y 50 No, todos son de 50 Yo soy nivel 17 Pero mucho orgullo Va a ver que voy a matar a más que usted o yo, señor Bueno ¿Y qué aquí? ¿Prepartida? Allá Ah, quiero practicar Aquí, apunto y Pues no hace falta que apuntes O sea, el botón de punto Ya, ya Solo presiona así Y si cuando vaya a correr Suelta el botón Ah, vaya Y hace muchos de sus videos Es que no suelta el botón Si quiere correr Ya, ya, señor Ya, señor Vamos a ver Uy, me estoy yendo ¿Para dónde se va? No sé, ya no corre Adiós Ya me voy Le va a dar palocio también Tome, tome para que aprenda Ya, cómo es el listo Eh, se laggeó Listo Laggeó Dícese de cuando se traba el juego Ay, ¿por qué se dispara si estoy moviéndome? Vamos para adelante Oh, ¿qué pasó? ¿Por qué no se mueve? Ah, ya Vamos, vamos Usted es amigo Aquí hay un man Espérese, vamos Vamos, corre, corre, muchacho Corre Qué cobarde, qué cobarde Mataron a mi amigo ¿Usted qué? ¿Es amigo o enemigo? Es amigo No sé, son los enemigos Oh, oh Vamos, vamos Corramos, corramos, corramos ¿Y por qué se volvió? Bueno, vamos Oh, voy derecho Enemigos Oh, hay un muchacho detrás mío Voy a ayudar a un amigo que sea Ya, míralo, ya está Oh, ya ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que yo lo vi Yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi Ay, me están disparando, hombre ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ay, me están disparando Ay, ¿por qué me dispararon por la espalda? Uy, no he podido hacer nada Bueno Lo vengo Ay, ¿por qué? Apúrele, apúrele Vamos, listo ¿Qué pasó? Ay, ¿qué pasó? Ay, ya ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Ay, ya Vamos, chiquita ¡Vamos! Vamos, chiquita pelón Uy, allá están todos Vamos a Yo tengo una granada ¡Cama a mí! ¡Cama a mí! Ah, tiró bien lejos Yo soy más cobarde Ay, vole Fue el techo ¡Qué bola! No, y esto ¿Por qué? Mira, me están disparando Por detrás ¡Ah! ¡Qué feo eso! Voy a dar la vuelta Y después Ya vi uno Ya vi uno ¡Cúranme, curan! Ay, le di en la ca... ¡Ese carro va a explotar! ¡Ese carro va a explotar! ¿Cómo sabe que va a explotar? Porque ya tiene un hito ¡Oh! ¿Qué pasó? Ay, me dieron fue en la cabeza Ay, no No digas Uy, pero Te has matado harto, ¿cierto? Voy matando a cuántos No sé ¿Dónde he comido? A nueve ¿Nueve ya? Y este se ha matado a uno No, ya me maté uno ¿Y a qué horas? ¡Oh, por Dios! De pronto con la granada De pronto con la granada Sí, señor Yo creo Ay, me están disparando A mí Yo no sé por qué A mí me da como... ¡Mire! Ay, Diosito Diosito O sea, para saber ¿Dónde están? Tengo que ver el mapa, ¿cierto? Sí Tengo que estar viendo el mapa, ¿cierto? Mi mapa Ay, yo creo que es eso Lo que estoy fallando Los puntos rojos son los que Son los malos Son los rivales Yo pongo todos los muertos Vamos perdiendo por Casi 15 muertes 15 muertes Vamos, vamos Vamos a superarlos Uy, la internet Oh, no Oh, no Digamos que la internet está mal Y con eso si perdemos Le echamos la culpa a la internet Ay, ¿yo qué pasó? Mire Ay, se trabó Se trabó Se trabó Se trabó Y la internet va a... Ole, 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 ole Uy, me están persiguiendo acá Mírenlo, aquí está Ay, maté otro No lo puedo creer ¿Será que sí? Yo no sé Digamos que sí Ay, ya he matado dos Ay, maté otro No lo puedo creer Voy a coger purificador Voy a pelar a sus manos Ahora sí me los van a pogor Purifica, purifica ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Oh, por Dios Se purifica ahora Uh, voy a dar dos puntos por vuelta Pero necesito purificar a más gente O sea Vamos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Uy, detrás mío, detrás mío Ay, si me va a caer el tiempo El purificador El purificador es más chévere Ay, lo quemé, lo quemé, lo quemé Lo quemé, lo quemé Ay, lo quemé Ay, lo maté, Diosito Gracias Ay, qué pa... Ay, me dispararon Ay, qué feo Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, chiquito, vamos Vamos, vamos, chiquito pelón Vamos, chiquito pelón Ayúdeme Ayúdeme, ¿en quién? ¿Me ayudaste a ver que me viene tres atrás? ¿Tres atrás? Voy para allá No Voy para allá Oye, le falta un poquito No, no, no No, no, lo van a ganar, lo van a ganar, lo van a ganar ¿A cuántas muertes son? A cuarenta Y nos faltan... Uy, nos faltan... Nos faltan cuatro, nos faltan cuatro Ay, mariquis Ay, mariquis Ay, perdón Ay, este man... ¿Cómo se llama? Miren Cuando lo hacen a uno de lejos Ay, no No, perdimos No Fue a la internet Ay, qué todo de mí en este juego Ay, no puede ser Pero creo que maté tres Cuatro Se mató como así Con color purificador Se tuve que mató más Bueno amigos, si les gustó el video No olviden suscribirse Dejen sus comentarios Muchas gracias por el apoyo Estamos subiendo No sé cómo Porque no he subido sus videos Con juicio He estado con mucho trabajo Y les agradezco la paciencia Voy a subir unos tutoriales Que tengo grabados Los tengo que editar Y apenas los edite Los pongo aquí O sea que si no encuentran juegos Todavía no he cambiado de canal Acuerde que es de tutoriales Tutoriales de por Dios Entonces, muchas gracias Por la colaboración Por la ayuda Y por la compañía Chao Gracias Master Z Chao, 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 chao Ahora tengo que escuchar este botón Sí